El sistema ofrece oportunidades de que se hagan ajustes y perfeccionamientos. A 17 años de la puesta en vigencia de la Ley 8701 de la Seguridad Social y 15 años después de la entrada en operación del sistema de pensiones, los sindicatos que dicen representar la clase trabajadora descubren que las administradoras de fondos de pensiones funcionan más como negocios que como instituciones de rentabilidad social. Desde que inició el sistema, más de 20.000 herederos de personas afiliadas a las AFP han solicitado devolución de fondos acumulados por parientes fallecidos o simplemente una pensión de sobrevivencia, como establece la ley, pero solo 8.178 han recibido una respuesta positiva. En sus 15 años de vigencia, el plan ha repartido 1.500 millones de pesos entre beneficiarios de afiliados fallecidos, menos de la mitad de lo que ganaron las AFP solo en un año, en el 2017, cuando se quedaron con 3.033 millones de pesos mediante el cobro de exageradas comisiones que adrenan los fondos acumulados por los cotizantes de la Seguridad Social. Tesorería, ACP y Dida sencillamente hagan un pro-reatreo porque ellos tienen la cédula. A partir de las actas de defunciones que emite la Junta Central Electoral, con esta información, entonces, que nos llega a las AFP, de esos afiliados, de esas personas fallecidas, se verifican, entonces, en cuál AFP están afiliados. El sistema de pensiones está diseñado de tal manera que los fondos que corresponden a los herederos de los afiliados ni siquiera los pagan las AFP, que mediante la compra de una póliza descargan esa responsabilidad en las compañías de seguros que ofrecen ese servicio en un mercado donde lo menos que importa es el bienestar de la gente. Las AFP simplemente informan a sus afiliados los resultados de esa solicitud conforme a la ley y conforme al contrato póliza que está normado. La superintendencia de pensiones, creada para proteger los intereses de los afiliados, cumple su rol de forma tan estricta que dice desconocer de dónde sale la cifra de casi mil millones de pesos que han dejado de pagar las AFP a los herederos de los cotizantes fallecidos. Y a pesar de que las AFP dicen que los fondos acumulados por los trabajadores no se pierden aunque hayan muertos, se estima que cerca de 2.300 familiares de afiliados fallecidos no lograron recuperar esos recursos porque según las administradoras de los fondos, los reclamaron después de dos años. Quienes han vivido la amarga experiencia de perder un pariente y perder además los fondos acumulados por sus familiares durante largos años de trabajo, alegan que las trabas que colocan en el camino las administradoras de los fondos hacen casi imposible acceder a los beneficios de la ley. Para Proceso, Francisco Javier.